Pegada, explosividad, una estrella fugaz que en su paso cumplió el deseo de ser emperador y lo pagó con el olvido. En Milán Brasil encontraba a su nuevo fenómeno, pero el cuento de hadas sería una tragedia griega. De la favela a conquistar Europa, en el nombre estaba destinada la serie A y la grandeza. El tanque de casi 1.90 rompió las redes hasta el cansancio y del Inter se volvería el emperador. La historia te tenía lista la corona y el reino del fútbol era tuyo si así lo querías, pero siempre hay más vida que la pelota y con la partida de tu padre comenzó el inicio del fin. La gloria, la fama y el fútbol dejaron de tener peso en tu vida y fue tiempo de volver a casa, refugiarte con los tuyos. Fue tiempo de nadar a la superficie para no ahogarte. Los aficionados no olvidamos aquella estrella fugaz que por un breve momento fue emperador de Italia, campeón del pueblo y un goleador titánico, que conquistó al mundo en aquella breve estela que lo volvió inolvidable. ¡Gol! 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 ¡Gol!